Ahora mismo la huelga en la Administración de Justicia aplaza el juicio contra esta macrogranja porcina en Puerto Lumberas denunciada por el colectivo ecologista. ¿Qué pasa con este asunto, José Manuel? Pues no, ocurre que pues que si, estando verada la posibilidad de construir el alentamiento de Puerto Lumberas, pues en lo que es en el territorio del alentamiento de Puerto Lumberas, en el municipio de Puerto Lumberas, pues se ha construido una granja, una granja porcina, que supera ampliamente hasta por menos casi 15 ejes las posibilidades que existen de construcción. El origen de este procedimiento tengo entendido que se remonta a julio de 2020, ¿no? Sí, sí, el procedimiento fue, bueno, nosotros tuvimos conocimiento de los efectos, de que había una pequeña granja que fue destruida y vuelta y volví, y de nuevo se volvió a construir en una condición, en una amplitud que superaba, era algo que no se podía hacer en el alentamiento desde el 2016, puesto que estaba paralizado el plan de ordenación urbana del alentamiento de Puerto Lumberas. Entonces nosotros lo denunciamos, lo denunciamos en el alentamiento, volvimos a denunciarlo en la medida que no teníamos respuesta, y dado que tampoco en la segunda denuncia se tenía respuesta, pues se interpuso una denuncia en las distintas entidades, y también ante los juzgados de instrucción de Lorca. El juzgado de instrucción número 7 de Lorca, tengo entendido, ¿verdad? ¿Dónde se ha puesto la denuncia? Sí. Bueno, la historia es, efectivamente, como ha explicado nuestro invitado, se remonta a julio de 2020 cuando el colectivo denuncia ante el consistorio de Puerto Lumberas la ampliación, parece ser una ampliación sin licencia de esa granja porcina, ubicada creo que está en el paraje de la Rambla Vilerda, ¿no? Sí, está en la Rambla, sí. En la Rambla Vilerda. Han construido 15.000 metros, cuando lo que permitía el plan era construirlo, como máximo de 1.000 metros. Entonces, están construidos 5 veces más de lo que permite el plan. Ya. Y además, sin licencia, sin licencia, y sin que el ayuntamiento hiciera nada para poder impedirlo. Vosotros decís que no solamente se ha infringido la legislación urbanística, sino también que al ampliarse esa capacidad de producción de la granja, la mayor parte de los animales que albergan las instalaciones, aquellos que se han ubicado como consecuencia del exceso de superficie de la explotación, están, digamos, que fuera de los controles de la administración, ¿no? Bueno, se supone que sí, porque si tienen permitido solo 1.000 metros, no solo 2 granjas, y actualmente creo que son 7 de las que hay, 7 naves, pues ahí hay una cantidad de animales que en principio carecen de coles y corregas porque no están identificados, porque si están identificados, no están de una forma irregular. Entonces, no puede, no puede, la comunidad autónoma para legalizar un, un, una, para legalizar los, o sea, el número de cabezas de animales, tiene que estar, tiene que ser una explotación que esté legalizada. Sí. Y para legalizarla necesita una licencia de actividad. Y si esa licencia de actividad no está concedida, puesto que la obra es ilegal, entonces, en base a qué, qué está justificando, en qué documentación se está amparando la comunidad autónoma para legalizar esas cabezas de ganado. Es decir, ahí hay una, se está sobredimensionando el número de cabezas de explotación, la explotación está por encima de lo que en principio por ella. O sea, entonces, qué colegas tienen las explotaciones que están, que se están explotando en las casas de ganado que se están explotando en las naves. Ahora mismo en principio no están identificadas. Todo esto es el fundamento, vosotros decís que son 15 veces más ahora mismo esta explotación porcina. Recordamos que se da la circunstancia que en el año 2015 fue suspendido el Plan General Municipal de Ordenación Urbana desde Puerto Lumbergas y el Ayuntamiento no ha procedido a su aprobación. Por lo cual, entonces, es lo que ha dicho nuestro invitado, José Manuel, seguirían vigentes, ¿no? Por lo tanto, las normas subsidiarias que permiten que las nuevas construcciones tengan una superficie máxima de mil metros cuadrados. Ese es el que tiene la cuestión, ¿no? Sí, exactamente. Y se han construido 15 mil, aproximadamente. Sí, 15 veces más, lo que decís vosotros, efectivamente. Exactamente. Y además, sin que el momento hay encuadros pendientes sancionados, porque manifiesta que lo va a encuadr, hay una resolución, como lo dice, que lo va a encuadr, pero no está encuadr, como tal. Hay un informe municipal y los técnicos que establecen el carácter ilegal de las obras construidas, pero solamente está ese informe. No se le hará la otra administración. De hecho, no nos consta, hasta a fecha reciente, de que al sancionado se le haya comunicado la licencia, lo cual, incluso, lleva el riesgo de que eso preescriba. Entonces, si preescribe, el ayuntamiento se está teniendo un perjuicio económico, además de todos los aspectos legalísticos que pueda generarse, puesto que, ante una construcción elevada, se genera una sanción. En este caso, estaríamos hablando casi de 800 mil o casi un millón de euros por sanción. En principio, el ayuntamiento dejaría de cobrar, lo cual, también, incluso, es una malversación, por eso que nos está reclamando un perjuicio a una sanción que, en principio, debería de aplicarse. El colectivo Ecologistas en Acción, vosotros decís que ha habido denunciado al promotor de la granja, al propio ayuntamiento de Puerto Lumberas, pero también habláis, lo extendéis a veterinarios, a las empresas receptoras de los lechones, a la consejería de ganadería del gobierno regional, ¿no? Es que este hecho no es un... Quiero decir, para que esto vaya para adelante, tienen que haber distintos sujetos que, en principio, no cumplen con su función, porque había una acumulación de porcino en la cual hay un número de cabezas que, en principio, está en una situación irregular, hay también una... Es decir, que hay distintas entidades, como se dice, está la consejería, hay distintas entidades que, en principio, tienen una serie de funciones atribuidas que, si estuvieran refiriendo correctamente estas funciones, esta situación no se debe haber producido, porque no, ahora mismo, no tienen... Bueno, el código regalo de las cabezas de ganado que ahí está, ¿cuál es? ¿Dónde está? ¿Cómo es posible que tenga una explotación irregular que tenga un número de cabezas de ganado? Son unas situaciones en las cuales no tienen explicación. Decíamos al principio que la huelga en la administración ha aplazado el juicio. ¿Se sabe cuándo podría iniciarse? ¿Le han dado fechas o algo? ¿O de momento no se sabe nada, José Manuel? No, en principio no se sabe nada, o sea, no se están esperando pero a veces está acabado porque tienen paralizada porque está paralizada la justicia. Pero es una situación un tanto que está grabada, ¿no? Muy bien, pues José Manuel Muñoz Ortín, abogado de Ecologistas en Acción, no sé si hay que aportar o añadir algo más por su parte. Bueno, nosotros queremos porque es que esta actuación además de la legalidad urbanística que se supone también está generando unos daños medioambientales porque ahí se están generando una serie de polines que no sabemos dónde van. Entonces, por eso es que se cuestiona además dónde está construido que hay una serie de cuestiones que no puede una exploración así por su cuenta decir, yo le plato aquí y aquí no pasa nada. Oiga, hay un Estado de Derecho que las normas existen para cumplirlas y todos podemos recumplirlas. Las grandes exploraciones también, ¿eh? El señor Juan Jiménez también. Muy bien, pues José Manuel de Muñoz Ortín, abogado de Colombia.